Salvador Sánchez Narváez Nunca México lloró tanto a un boxeador, la muerte le arrebató al que pudo ser el más grande pugilista nacional de todos los tiempos. Salvador Sánchez lo tenía todo, talento, carisma y carácter. Cuando murió era campeón del mundo y parecía no tener rivales. De no haber estrellado su Porsche aquel infausto 12 de agosto de 1982, habría permanecido así durante muchos años. Desde el principio de su carrera, Salvador Sánchez era un superdotado. Era uno de esos boxeadores que no tenía su estilo mecanizado, sino que él sacaba los golpes de cualquier posición y los conectaba con fortaleza. Ganó su primera pelea por la vía del cloroformo puro y durante los siguientes dos años derrotó por la misma vía a todos los rivales que enfrentó. De triunfo, porque él subía a boxear y nunca pensó la derrota. Bajo la tutela de don Cristóbal Rosas, ex peleador profesional, Sánchez alcanzó su máxima dimensión. Antes de disputar el título mundial pluma, peleó 12 veces, ganó 11, todas por la vía del cloroformo puro y empató una ante Juan Escobar en su primer combate fuera de México. Por fin, el 2 de febrero de 1980, Sal Sánchez disputa el título mundial pluma en Arizona a Dani, el coloradito López, hermano de Ernie López. Al final, Salvador Sánchez nunca descansó. Impuso sus mejores condiciones y salió con el cinturón del orbe bajo el brazo. Nuevo campeón mundial de peso pluma, logrando la victoria por knockout técnico en el episodio número 13. A partir de entonces, fue imparable. Retuvo cinco veces su corona. Dos de ellas frente a Juan Laporte, el paisano de Wilfredo Gómez, el niño milagroso de las monjas, y la revancha contra el coloradito López. Fueron peleas míticas y emocionantes, en las que Sánchez demostró que estaba predestinado para ser un gran. La ocasión de confirmarlo llegó en su siguiente combate. Así comenzó una de las masacres más recordadas en la historia del boxeo mexicano. A la altura del quinto episodio, la cara de Wilfredo era irreconocible. En el octavo, justo el episodio en el que el borico había prometido noquear, Salvador terminó su obra. Carlos Padilla, el tercero sobre la superficie, demostró cierta predilección para proteger a Gómez. Después de ese triunfo inobjetable, Salvador derrotó a un paisano nuestro vecindado en Los Ángeles, California, George García, y al ganés Azuma Nelson. En una pelea que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York, en otra pelea irrepetible. Así, todo parecía indicar que Sánchez iba a ser uno de los campeones invencibles por muchos años. Pero llegó aquella infausta madrugada en la que el nativo de Santiago Tianguistengo dejó la vida por sus ansias de velocidad. Hoy, ese pueblo del Estado de México todavía llora a su hijo pródigo. ¡Suscríbete al canal!